Pero bueno, hay un documento del PC que sirve para entrar en el debate de ideas que tendría que tener el frente de todos y los medios de comunicación, por lo menos del campo nacional y popular, en vez de quedarse engrampados solamente en dos o tres temitas con los cuales nos llevan adelante durante toda la semana. Jorge Kreine, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, buen día. Estoy escuchando el programa desde el principio, un programón con Pusaniche, con el amigo uruguayo, con cómo la cultura uruguaya y la música de las murgas se mete en la política. La verdad, excelente, entusiasmado con salir por arriba. Hola, y gracias por estar acá, Néstor. No, Jorge, lo que quiero, ¿nos tenemos más o menos diez minutos? Sí, tenemos diez minutos. Que trabajemos el documento del Partido Comunista y a mí me gusta, qué sé yo, será por la formación política que tengo, que arranca desde lo internacional a lo nacional. Y ustedes vieron, le digo a los oyentes y oyentas, que en el debate del Frente de Todos está ganado por el 60 o 70% por las candidaturas, después por el tema de la inflación, pero poco se habla de cuál es el proyecto de política internacional que tiene, porque el Frente de Todos, como síntesis del campo nacional y popular, tiene que tener el tema de la patria grande como un tema central. Contanos vos un poco el desarrollo, hace un poco el desarrollo de este documento del Partido Comunista, que sale con fecha 9 de marzo, salió ayer, está fresquito, y el título es Unidad y reagrupamiento popular para construir alternativa. Sí, Néstor, bueno, nosotros tenemos esa costumbre de analizar primero el marco global, porque entendemos que la lucha de clases se realiza a nivel internacional. A veces coincidimos más entre los trabajadores de distintos países que con los oligarcas de nuestro propio país, por lo cual el contexto internacional resulta importante. Y en este momento particular, el contexto internacional empieza a ser favorable para proyectos de independencia, de soberanía, de liberación nacional, porque vemos que Estados Unidos está en declive y al mismo tiempo surgen otras alternativas, otros centros, otros polos de poder, con los que podemos comerciar, le podemos vender, le podemos comprar, en fin, nos podemos aliar para distintos temas que están planteados. Y justo nosotros, parece ser que la mayoría de los políticos argentinos privilegian la relación con Estados Unidos, y cuando vamos a buscar los temas de soberanía, vemos que nuestro principal problema son los Estados Unidos, o el Reino Unido, o la OTAN, que está en las Malvinas. Entonces, algunos se alinean fácil en el tema de la guerra de Ucrania, sin olvidar que la OTAN está del lado de los ingleses en las Malvinas, y olvidando que tanto Rusia como China, como la mayoría de los países del denominado Tercer Mundo, también están con nosotros en el tema de las Malvinas, como seguramente van a estar en otros temas de soberanía. Así que, en primer lugar, vemos la situación internacional como una oportunidad para un programa de transformaciones. Ahora bien, de esto no se habla. Hay una danza de candidatos y de candidatas, que todos tienen el derecho. En particular, Cristina Fernández de Kirchner tiene el derecho de ser candidata, de no ser proscripta, por supuesto que sí. Pero lo que necesitamos nosotros es un debate político, de planes de gobierno, un debate urgente. ¿Cómo vamos a hacer para que no ganen las elecciones de octubre, porque faltan pocos meses, los de la derecha explícita, que vienen a reprimir, a colonizar todavía lo que todavía no está colonizado? Y por lo tanto, planteamos la necesidad de que la mayoría de las fuerzas del frente de todos, o que alguna puede ser que no esté en el frente de todos, se reagrupe, porque la verdad que hay una dispersión muy grande, y es por falta orientación, y esta dispersión es producto de que no hay lugar para la militancia, para el debate, y para el debate de las ideas. Ahora se convoca un interesante plenario, el sábado en Avellaneda, el 11 de marzo, para discutir el tema de la proscripción de Cristina, pero un poquito se agota ahí la programación. ¿Están invitados ustedes? ¿Van a participar? Sí, sí, sí. Vamos a participar con una delegación, y algunos compañeros van a ir por sus relaciones municipales. Además tiene un carácter provincial. Vos hablabas del golazo de Kicillof. Nosotros vamos a apoyar la candidatura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Esa es una de las primeras definiciones que tenemos. Eso coincide totalmente con este programa que lo vengo diciendo desde el primer día. No me lo saquen a Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Salir por arriba vota Kicillof en provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, bueno, creo que todo venía complicado, pero se definió cuando se votó finalmente en el Congreso la propuesta del Poder Ejecutivo de refrendar, o sea, de hacerse cómplice del fraude de Macri con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual reafirmamos que nosotros tenemos una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional que pudo haber sido investigada, judicializada a nivel internacional y no pagada. Y entonces, bueno, todo eso se nos va y ahí viene el desempleo, el hambre, la miseria, la indigencia que hay en nuestro país en cifras alarmantes. Por lo cual, es necesario ese reagrupamiento de la militancia, de las fuerzas populares, volver a debatir, no esperar las órdenes de arriba. Bueno, hay una expresión que usó Cristina Fernández que dice agarren el bastón de Mariscal. Bueno, me parece que eso nos puede dar pretexto a nosotros para plantear la cuestión del poder popular, que hay que organizarse desde abajo, desde el barrio, desde el lugar de trabajo, lugar de estudio, de vivienda, y empezar a conversar y a luchar por lo que necesitamos. Por lo tanto, este reagrupamiento de la militancia que proponemos, lo estamos conversando con distintas fuerzas, como vos decís, del campo nacional, popular, antioligárquico, soberanista, antiimperialista, y estamos encontrando, en general, una buena recepción. Así que, estamos trabajando en eso, en un año electoral, donde nos van a llenar de carteles, de slogans, pero el asunto es mantener una línea, atalonarse en un programa, y no dejar... Sí, ahí ustedes recuperan, perdoname que te interrumpa, Jorge, el documento del 17 de octubre del año pasado, mucha gente se olvidó, otra lo sigue trabajando, esta semana hubo un encuentro de sindicalistas que trabajaron un plan económico, donde, bueno, participó gente de la corriente federal, la bancaria lo coordinó, estuvo Marisa Duarte, Raúl de la Torre, Horacio Robelli, donde justamente, también coinciden con esto que planteas vos y el Partido Comunista, la deuda externa es impagable, por más que sigamos haciendo concesión, no se va a poder pagar nunca, no hay manera, a no ser que un día entreguemos parte del territorio, entonces, nos achicamos, como hizo Menem, entregó las empresas, y bueno, ahí sí se para un poco la inflación, pero a costo de entregar las empresas que eran del Estado, y concesiones que se hicieron al sector privado. Lo del 17 de octubre, lo de la CELAC, digo, hay puntos de dónde agarrarse para esto que plantea el PC, discutir un programa. Yo el otro día fui a dar una charla y el que me presentó a mí habló cinco minutos, seis minutos, y le digo, lo que vos acabas de hacer es enumeraste el programa que necesita el campo nacional y popular, y yo no iba a discutir candidaturas, justamente ese programa, y ese programa tenía como punto central el tema de las soberanías, que hoy también lo rescataba Busaniche hablando de este chat GPT, que es la inteligencia artificial quitando mano de obra, digo, todo termina y nace en todo caso, por eso no debe ser tan difícil buscar coincidencia, en la demanda de soberanía. Tu cierre, Jorge. Sí, creo que la soberanía es un punto importante, acá han cobrado importancia y fuerza los movimientos soberanistas por las Malvinas, por el río, por la recuperación del río Paraná, que no es una hidrovía, y por los puertos del río Paraná, el lago escondido, hay muchas instancias, hay un movimiento soberanista que nosotros reconocemos que ha jugado un papel muy, muy importante, y la idea es ir agrupándonos, reagrupándonos todos los que pensamos de esta manera, y constituir un espacio que, como vos dijiste en estos últimos días, nuestra candidata es la soberanía nacional, después veremos en la danza de candidaturas cómo se presentan las cosas, cuál es la mejor candidatura, o qué tenemos que hacer en los momentos de las pasos y las hay, o cómo va a quedar en definitiva el frente de todos, si se mantiene, si se modifica, qué suerte van a tener cada uno de los candidatos que están en danza, si van a bailar con la más linda, van a bailar con el más feo, pero, entonces, nos parece que tenemos que ir levantando una programática, un plan de gobierno, y la pregunta que me parece que tenemos que hacer los que somos periodistas cada vez que un candidato de estos aparece, tenemos que decirle, ¿y usted con el Fondo Monetario qué va a hacer? Sobre las Islas Malvinas, ¿qué va a plantear? Sobre el Lago Escondido, sobre el Río Paraná, sobre una política económica que no sea un eslogan que los salarios le ganan a la inflación, porque la inflación está ganando por goleada, y entonces, tener algunos funcionarios que visiten menos la Embajada Norteamericana y que se dediquen más a ir a los barrios populares a trabajar con la gente y a preguntarle los problemas que tiene y buscar las vías para su solución. Así que por ahí venimos nosotros, estuvimos el 8 de marzo, vamos al 24 de marzo con la mayor fuerza posible, con una consigna, por los 30.000, fuera la Corte y fuera el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, gracias Jorge Creines del Partido Comunista, ampliando o difundiendo los conceptos del documento que distribuyeron en el día de ayer. Gracias Jorge, nos vemos la semana que viene. Gracias Jorge. Gracias Jorge. Gracias por ver el video.